La siguiente palabra que sigue en este PDF es la palabra dressing, que es la que seleccioné aquí. La palabra dressing quiere decir apósito. Cualquier tipo de apósito. Entonces dressing, apósito. Luego, tenemos la palabra eyechart. La palabra eyechart, yo ahora se lo voy a mostrar en el navegador. Para un ratito, cambio a la vista del navegador para que ustedes puedan ver. Es lo que es, en español, es esa tabla que usa el oculista para testear la visión que tenemos. Que tiene muchas letras. También tiene algunas barritas de colores. El color verde y el color rojo para el tema de las personas daltónicas también. Eso en español se llama tabla optométrica. Tabla optométrica. Play übrigens como te lo mantieno el paso mejor que tenemos que ver. En español. Aquí. Vamos ir a ver. La imagen de él. Acabla seleccionada. Buenas tardes. Ahí está. Bueno, esa es la tabla autométrica, lo que en inglés sería eye chart, que es la palabra que había, la expresión que había resaltado. Como pueden ver, letras del tamaño más grande hasta tamaño más pequeño, ¿sí? Y como les decía, las barras de colores para ver si, para las personas que pueden llegar a manifestar tener el altonismo. Bueno, vamos a seguir con el tema. Bueno, entonces, esa tabla, tabla optométrica, ¿sí? Es en inglés esta expresión. Ahí voy a poner, porque la palabra optométrica puede ser un poco rara. Ahí lo mandé por chat. Luego de tabla optométrica de eye chart, tenemos esta palabra, ghost, ¿sí? Ghost, que es la gasa, ¿sí? No confundir con apósito, con la palabra apósito que es resin, ¿sí? Esto directamente es gasa, ghost. Bien. Bueno, esta palabra es muy similar. Esta palabra es muy similar a la expresión en español, microscope, ¿sí? Microscopio. ¿Sí? Microscopio. Luego, tenemos también, eh, privacy, privacy screen. Eh, privacy screen, que se lo voy a mostrar. Y enseguida se van a dar cuenta de lo que es. Bueno, ahí voy a cambiar. Muy bien. Ahí está, ahí está entonces lo que es privacy screen. Es lo que generalmente se denomina, entonces, biombo, ¿sí? Hay algunos más flexibles, otros que son más tipo mampara, como este, ¿sí? Pero, los más comunes son estos. Eh, hay otros como este, por ejemplo, que no tienen rueda, que son fijos, biombo médico, que son los que se van a estar en las consultas, los consultorios. Hay mamparas, así que suelen estar también en la parte de emergentología, con las guardias, ¿sí? Bueno. Hay todo tipo. Estos son más que nada de hongos médicos, pero hay de todo tipo. ¿Sí? Bueno. Seguimos. Entonces, privacy screen, privacy screen, esta expresión que está acá, entonces, sería la palabra biombo. Bueno, las dos veces que me larga. Bien. Tenemos entonces esta otra expresión, test tube, ¿sí? Tenemos la palabra tube, acá, tubo, ¿sí? Tubo. Y la palabra test, que si la traducimos literalmente, es examen, prueba, ¿sí? Incluso en español se usa también la palabra test, ¿sí? Traída en inglés. Entonces, si nosotros traducimos literalmente, nos quedaría tubo de prueba, tubo para prueba, tubo para examen. Es lo que generalmente dentro del laboratorio, o también en las guardias, en la geontología, ¿sí? Están a mano, ¿sí? Con cilindros, como dice la definición de vidrio, que se llenan con líquidos, que se llenan con sangre o con otros líquidos, ¿sí? Generalmente, para llevarla después al laboratorio, la muestra, ¿sí? Capaz que ustedes les dicen a la guardia, bueno, la te trabaja, toma, lleva esto. Lleva esta muestra al laboratorio de guardia, o al laboratorio. Entonces, esto es lo que sería tubo de ensayo. Tubo de ensayo. Y bueno. Hola, todavía está conectando. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Bueno, tenemos entonces aquí, vamos a poner... Bueno, esta palabra, vial, en inglés, es por escrito igual que su correspondiente en español, ¿sí? Vial. Un vial, generalmente, no sé si ustedes... Generalmente en enfermería es bastante conocido el vial. Una de las formas, y puede tener varias formas, hay varios modelos de vial. Vial, el vial más conocido es donde viene el líquido de las vacunas, para que uno pueda, o el suero, para que uno pueda, con la gerigna y la aguja, sacar desde ahí, extraer el líquido, ¿sí? Eh... Les voy a mostrar una imagen. Hay varios, vial, y no es el único, ¿sí? Este... Vial... Bueno, como pueden ver, hay varios tipos. Como ven, este tipo de vial, que es bastante común, este, este... Bueno, acá, como les dije, cuando hay que sacar, ¿sí? Vial de medicamento, con la jeringa... Bueno, esto generalmente es un vial. Hay otros tipos, ¿sí? De vial, generalmente son de vidrio. Y que bueno. Bien. Hasta acá hemos visto, entonces, los... Las palabras que van, que ya están, quizás, en el lado izquierdo, pero también las palabras... De aquí arriba, que son las que tienen que ir... De este lado. Bien. Entonces... Vamos a empezar, de a poquito, a ver, ¿sí? Más que nada, con palabras claves... Lo que dice cada definición... Y ver cuál es la palabra que puede llegar a ir acá, ¿sí? Bien. Fíjense, acá tenemos palabras claves... De las que se parecen. Vamos a empezar con las que... Ustedes pueden notar que se parecen a las palabras... En español, ¿sí? Liquid, ¿sí? Y líquido. Sterilize. Esterilizar. ¿Sí? Las dos palabras parecidas es líquido y esterilizar. Bueno, esas dos palabras... Podemos llegar a tener una idea de cuál de todas estas palabras que están acá... Que vimos en la clase pasada... Es la que va acá. Tenemos líquido por un lado, esterilizar por el otro. ¿Sí? ¿Cuál de las palabras que está... De las que vimos en la clase pasada... Refiere a un líquido cuyo uso es... Perdón, que se usa... Para esterilizar... En general. No es un nombre en específico, sino un nombre en general. Un líquido para esterilizar. A ver... A ver quién me puede decir. Por audio o por chat. No hay problema, ¿eh? ¿Líquido? ¿El alcohol? No. O sea, sí se usa para esterilizar. Pero de las que están acá... De las que vimos en la clase pasada... De todas estas que vimos en la clase pasada... ¿Cuál es la que refiere a un líquido que se usa para esterilizar? Hay una de las que vimos. Es más, si ustedes repasan acá la lista... Si la ven... Van a ver que hay una que es muy parecida al español incluso. Antiséptico. El antiséptico. Muy bien. El antiséptico. Muy bien. Entonces, aquí... Iría si estuviera... Si estuvieramos haciéndolo por escrito... ¿Sí? Iría la palabra... ¿Sí? Antiséptico. ¿Sí? Antiséptico. Hola Oriana, ¿cómo estás? ¿Qué contás de lindo? Después... Tenemos... La segunda... Fila. Vamos a empezar a ver si hay alguna palabra similar... A la del español. Prevent. Por ejemplo. La primera palabra parecida al español. Prevent. Prevent. Revenir. Y otra más... Infection. Prevenir. Como verbo. Y la palabra infection. Infección. Algo de lo que vimos que se usa para prevenir infecciones. Pero hay muchas... O sea... Hay muchos de los elementos que están ahí que pueden usarse para prevenir infecciones. ¿Sí? Incluso el mismo antiséptico. Pero ya vimos que el antiséptico va acá. Bien. Entonces... Cloth. La palabra cloth... C-L-O-T-H en inglés. C-L-O-T-H en inglés. Vamos a ver si nos da una referencia más. ¿Sí? Sobre esta palabra... En cuya definición está prevenir y también infección. O sea que es algo... Que se usa para... C-L-O-T-H en inglés. C-L-O-T-H en inglés. C-L-O-T-H en inglés. C-L-O-T-H en inglés. La palabra que seleccioné ahí. Entre muchos otros significados quiere decir tela. ¿Sí? Una tela. Entonces tenemos una tela... O algo similar a una tela... Que se usa para prevenir... Una... Para ayudar a prevenir... Infecciones. ¿Cuál será? Algo así... Similar a una tela. Que se usa para prevenir... Y... Para prevenir infección. No es apósito, que ya lo tenemos acá. Y no es gasa, que también ya lo tenemos acá. ¿Sí? No sé si alguien ya la sacó. Si no, vamos a seguir. ¿Una banda? ¿Qué es banda? Ah, muy bien. Exacto, banda. ¿Y cuál era la traducción de banda? ¿Se acuerdan? ¿Qué ponemos, por ejemplo? Después de sanitizar la... Una venda. La venda, ahí está. Después de sanitizar la idea con el, por ejemplo, Antiséptico. ¿Sí? Bien. Acá tenemos una palabra clave. Más allá de que acá... Acá tenemos la palabra venda. Que es la que iría en este lugar. Vándage. ¿Sí? Muy bien. Aparte de las palabras que vimos, Tela, prevenir, infección. ¿Sí? Tenemos otras palabras clave. Por ejemplo, la palabra esta, wound. ¿Sí? W-O-U-N-D. Quiere decir herida. Herida. ¿Sí? Herida. Wound. La otra palabra clave, bleeding. Bleeding. Quiere decir sangrado. Sangrado. ¿Sí? Sangrado. Hemorragia. ¿Sí? Y esta otra palabra... Que es otra de las cosas que previene esto. Sangrado. Hemorragia. Infecciones. Y swelling. ¿Qué es swelling? Swelling es inflamación. O hinchazón. ¿Sí? Bueno. Entonces, es ese pedazo de algún tipo de tela que se pone sobre la herida para prevenir el sangrado, para prevenir inflamación, hinchazón e infecciones. ¿Sí? Dijimos randage. ¿Sí? Vendaje o venda. Bien. Vamos a pasar a la siguiente fila. Tenemos la palabra, vandages, que es el plural de vandage, o sea, vendas. ¿Sí? O sea que acá hay un instrumento o instrumental, tool, palabra de las primeras que tenemos en el pdf. ¿Sí? Instrumental, después tenemos la palabra vendas, o sea, que es algo que se usa con las vendas. Vamos a ver. Palabra clave, para entender cuál podría ser la palabra. Cut. Cut. Cortar. Tenemos la palabra instrumental, la palabra cortar y la palabra vendas. ¿Cuál es el instrumental o el instrumento que usamos para, de las que vimos, las palabras que vimos, para cortar vendas? ¿Sí? Habíamos visto justamente algún, en apariencia común, pero las tijeras, las tijeras de listas, esas tijeras que vienen así, media, con ese ángulo, o chanfleadas, o decirlo de alguna manera. ¿Sí? Las tijeras de Lister. ¿Sí? Las tijeras para cortar vendas. Vandage, scissors. Recuerden que scissors, esta palabra que estoy, voy a resaltar acá sola, es tijera. Ahora, perdón, me voy a ingratar un poco, porque tengo la garganta todavía un poco delicada. Muy bien. Ahora sí, seguí. Bueno, acá hablamos, ¿sí? Entonces, de otra herramienta. Palabras similares a la del español, tenemos force, fuerza. Entonces, ya tenemos dos palabras. Herramienta, tool. Después tenemos force, fuerza. Otra palabra conocida, blood, sangre. Otra palabra conocida, body. Cuerpo. Person. Persona. Tenemos. Herramienta, fuerza, sangre. Cuerpo de una persona. ¿Sí? Una herramienta que tiene que ver con la fuerza de la sangre del cuerpo de una persona. Hasta ahí muchos artistas no hay. Vamos a ver qué es lo que hace la herramienta. Acá tenemos un verbo. Measures. Mide. Una herramienta que mide. La fuerza. De él. Del que de la sangre. Una herramienta que mide la fuerza de la sangre. En el cuerpo de la persona. ¿Cuál? Podría llegar. ¿Cuál? Forcep. No. El forceps es para sacar al bebé del parto. ¿Sí? Vamos a ver esta última palabra. Que ahí nos va a aclarar quizás. Herramienta que mide la fuerza de qué cosa de la sangre. En el cuerpo de una persona. Dice flow. Flow. Flujo. O fluir. Herramienta que mide la fuerza del flujo de la sangre. A través del cuerpo de una persona. ¿Cómo medimos la fuerza del flujo de la sangre? En el cuerpo de una persona. ¿Qué instrumental usamos para medir? ¿Cuán fuerte o débil fluye la sangre? Por el cuerpo de una persona. ¿Hay más fuerte o más débil en el cuerpo de una persona? Habíamos dicho en la clase pasada. Perdón. Habíamos dicho en la clase pasada que hay tres tipos. ¿Sí? Cuando la fuerza del flujo de la sangre. ¿Sí? Presión. Sanguínea. Presión arterial. ¿Cuál es el instrumento que usamos para medir la presión arterial? ¿Cómo se le dice al instrumento que se usa para medir la presión arterial del sangre? No, no estamos hablando del oxímetro. ¿Sí? No estamos hablando del... Estetoscopio. El estetoscopio es para escuchar. Sí, también la fuerza. Escuchar en realidad. No la mensura. No la mide. Hay otra que se usa con la bomba de aire. ¿Sí? Que tiene mercurio como indicador. Y que ustedes pueden usar. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Los más modernos vienen para poner acá en la muñeca. ¿Sí? Acá, mejor dicho. Sobre las... La parte. Sobre estas venas. También. Es un... Para medir la presión arterial. Para medir la tensión. Entonces, el que mide la tensión se llama... ¿Cómo? En español. Empieza con esa misma palabra. Tensiómetro. Exacto. Tensiómetro. Tensiómetro. Y acá en inglés... La palabra... La expresión que se usa para tensiómetro... Es esta que señale aquí. Black... Pressure Monitor. ¿Sí? Black Pressure Monitor. Bien. Bien. Bueno. Esta ya está ubicada. ¿Sí? Dressing. La que habíamos visto. Que es... Apósito. Vamos a ver... ¿Qué definición es la que tiene apósito? ¿Sí? Protector. Parecido al español. Protector. ¿Sí? Protector. Habíamos visto la palabra wound. Que es... Herida. ¿Sí? Protector. Luego tenemos herida. ¿Sí? Bien. Obviamente, por ser un apósito... Sí. Es algo que sirve para proteger. Una herida. Protective Covering. Cobertura protectora. Entonces, sería covering. Sería cobertura. En este caso. ¿Sí? Que se coloca... ¿Sí? Que se coloca... His place. Sobre. Over. Esta palabra over, que está ahí... O-V corta E-R... Quiere decir... Sobre. ¿Sí? Bueno. Permítanme un momento... Que voy a desconectar. Había dejado prendidas las luces... Y no me di cuenta. Vamos a pausar la grabación. Bien. Vamos al siguiente. Ya habíamos visto la definición de apósito de dressing. Vamos a ver cuál es el insumo o el instrumental que va aquí. Vamos a ver si hay alguna palabra transparente, parecida a la en español. Tenemos primero material. Y después no hay ninguna otra. Así que no nos da mucha ayuda tener esta palabra sola, parecida. ¿Sí? Para saber cuál es. Tenemos... Entonces vamos a empezar a ver las palabras que hay. Thin. T-H-I-N. Delgado. Fino. Fino en el sentido de delgado, ¿no? Roll. Rollo. Rollo delgado. De material. Dice stretchy. Stretchy. Hace referencia a cómo es el material. ¿Sí? Que se puede estirar. Que es flexible. ¿Sí? Luego dice que el material ese es sticky. Dice. Sticky. O sea, que tiene adherencia. Que es pegajoso, que tiene adherencia, que es adherente. ¿Sí? One. El número uno. Y la palabra side, que quiere decir lado. De un lado. O sea, que es un rollo delgado de un material elástico o flexible. Y que es pegajoso o tiene adhesivo de un lado. ¿Cuál es de todos los que vimos la clase pasada? Ese insumo. ¿Sí? Que es bastante común. Lo podemos conseguir hasta en las farmacias. ¿Sí? Y con el cual aseguramos también los vendajes o las gasas. ¿Sí? Cuando se hace quizás una curación. ¿Sí? ¿Cuál les parece que es? Tiene adhesivo de un solo lado, obviamente. ¿Sí? Viene en rollo. Lo vamos a la farmacia y pedimos. ¿Una qué? Una. Si queremos. Vamos a pedir una gasa. Dame gasa y dame una qué. Para poder después pegar la gasa. Después de que sanitizamos la herida. La cinta adhesiva. La cinta adhesiva. Muy bien. La cinta adhesiva. ¿Sí? A ver. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Todavía no tienes estado. Muy bien. Cinta adhesiva. Cinta adhesiva. Recuerden que es elastic tape. ¿Sí? Elastic tape. Bueno. Acá me dice Zoom que falta menos de minuto. Para que termine. Se llegan los 40 minutos. Vamos a salir. Y vamos a volver a entrar con el mismo link. ¿Sí? La cinta adhesiva.